Esta semana se conoció que el gobierno le va a pedir información adicional a las empresas sobre costos, producción, precios, facturación. Y la primera pregunta es si esta vez puede ser diferente y este tipo de controles, de presiones sobre las empresas, ¿pueden ayudar a controlar la inflación o si otra vez va a fracasar? Mira, por lo general los argentinos estamos bastante curados en la materia, no sabemos cómo termina, por lo general la inflación es un fenómeno macro y ir con intervenciones, regulaciones micro, no apuntan a la raíz del problema. Entonces sabemos que por lo general durante algún tiempo puede ser efectivo, en realidad la efectividad muchas veces depende del poder de persuasión moral, por decirlo de alguna manera, del poder del gobierno, pero a la postre lo que se impone es siempre la macro. Y como te decía antes, el fenómeno inflacional es un fenómeno macro que necesita de herramientas macro y no de herramientas micro, y Argentina es un laboratorio en ese sentido. La historia está plagada de ejemplos en que si no abordás la cuestión macro, la inflación sigue su curso. Ahora, esta vez el gobierno intenta hacer no solo los controles, sino que intenta anclar el tipo de cambio, cierra un poco la economía, o sea, le busca la vuelta para que dure un poco más, pero no mucho más que eso. Esta semana se conoció el dato de inflación mayorista, nuevamente un número que preocupa y mucho pensando en lo que puede ser la inflación del mes de marzo, que ya algunos consultores la estiman cercana al 4%. Bueno, ¿cómo estás viendo este proceso inflacionario? ¿Cómo va a cerrar la inflación en el resto del año, Luis? Yo creo que va a haber, digamos, si no se ataca, a ver, el ministro Guzmán está tratando de convencernos en un contexto de muy baja credibilidad en las políticas públicas y en el gobierno, de que esta vez, como dijiste vos, es diferente, y que entonces las promesas que está haciendo en materia fiscal y monetaria se van a cumplir. Evidentemente nadie le cree, o sea, nadie cree que esas promesas fiscales de reducir el déficit en más de dos puntos, casi tres puntos del PBI en un año electoral nunca se hizo. Nunca se hizo en la historia argentina, nunca se hizo en un año electoral, mucho menos en un año electoral. La contención monetaria del Banco Central el año pasado fue muy efectivo, este año no sabemos si va a tener la misma efectividad que el año pasado va a retirar todo el dinero sobrante, todos los pesos que sobren de la emisión de origen fiscal que resulta necesario a lo largo del año. Y entonces, digamos, hoy uno mira los pronósticos de la mayoría de los colegas e incluso los míos son pronósticos de que se mantiene esta tasa de inflación de dos puntos y medio, tres puntos porcentuales mensuales. Así que es muy difícil que se llegue a la meta, incluso en un contexto del cual el gobierno trata de coordinar, tratando de coordinar inflación, es decir, bueno, los salarios a tal tasa, los precios a tal tasa, el tipo de cambio que acompaña, y el gasto público contenido a la misma tasa de la inflación. Estos fenómenos de coordinación requieren, como te decía antes, de credibilidad y de un gobierno que tenga control de la dinámica política, cosa que hoy luce un poco desdibujada, como te decía antes, si bien no hay nadie que prevea una catástrofe electoral del gobierno en la elección de medio término, está claro que no la tiene del todo fácil, salvo, si querés, por errores de la oposición más que por mérito propio, pero me parece que va a ser muy complejo que Guzmán consiga mantener esa coordinación de expectativas y la tranquilidad cambiaria a lo largo de todo el año. Bueno, justamente hablaste de que estamos en un año de elecciones, ¿qué se puede esperar para la economía argentina en materia de crecimiento, de actividad y de consumo para este año? Esa pregunta es muy buena, porque si vos escuchás, no sé qué analistas políticos han escuchado, han seguido, han entrevistado últimamente, pero uno los escucha y muchos dicen, bueno, el eje, si querés, de campaña del gobierno va a ser la economía, y yo digo, muchachos, miren que no tienen demasiado bueno para mostrar ahí, porque como decíamos antes, la inflación va a seguir su curso, lo más probable es que los ingresos reales caigan o que el poder adquisitivo de los ingresos de los argentinos caiga, y en materia de actividad económica, que es el otro tema, todo el mundo dice, bueno, la economía va a crecer alrededor de 5,5 o 6 puntos, y cuando uno mira ese número, básicamente es toda herencia estadística del 2020, lo que llamamos arrastre estadístico, una cuestión de promedios y tasas de crecimiento fuertes que hubo en el 2020 hacia fin de año, que le dejan casi 4 puntos de crecimiento al 2021, o sea, supuestamente que la economía no crece en el 2021, ya te da 4%, entonces, el crecimiento efectivo del 2021 que todos esperamos, incluyendo el mismo gobierno, cuando dice que la economía va a crecer a 5 puntos y algo, es básicamente imperceptible, muy poquito, muy pobre lo que va a crecer en 2021, entonces, esa tasa de crecimiento sabemos que no genera empleo, y que consecuentemente, digamos, el termómetro de la calle va a seguir diciendo, sí, no estamos tan mal, pero tampoco que se está, va a haber euforia o se va a estar tan bien, digamos, o sea, probablemente uno sienta la idea de lo que se sintió hacia fines del año pasado, durante la última mitad del 2020, y dice, bueno, lo peor ya pasó, vamos viendo, pero nadie va, me parece que no va a haber un cambio de expectativa muy fuerte, que le permita, por lo menos de la mano de la actividad económica, que le permita al gobierno hacer centro de toda su plataforma electoral o temas de campaña en torno a la economía, ahora, claro, uno se puede pensar que otros temas tiene para mostrar y no tiene demasiado, entonces, es como que no le va a quedar otra más que hablar de economía, probablemente, porque si uno ve la cuestión sanitaria, creo que va a seguir siendo un gran problema a lo largo de todo el año. Bueno, Luis, ahora, en los últimos días, lo que se puede ver es una especie de estabilidad cambiaria, ahora, ¿es sustentable en el tiempo este veranito que estamos viendo en el dólar? Mirá, si uno mira lo subyacente, o sea, por ejemplo, las reservas no marearon, ¿no? Lo que, lo que, lo que, de hecho, las reservas netas, estrictamente netas de poder de fuego del Banco Central siguen muy lentamente, pero siguen, básicamente, cayendo, ¿no? Entonces, el punto es que, ¿por qué la estabilidad? Bueno, se intervino en super cepos, o cepos súper reforzados, intervenciones directas del gobierno a través de diferentes mecanismos sobre los mercados alternativos del dólar, las promesas de Guzmán, y esta idea secuencial que creo que instaló bastante bien el ministro en el mercado, de que, bueno, primero hacia el invierno, hacia el fin del otoño, el otoño-invierno vamos a tener los dólares de la soja, los dólares de la cosecha, por decirlo en términos generales, como lo plantea él, los dólares del campo, y después vamos a tener los dólares del fondo, en algún momento, ¿no? Y que con eso se transitase el 2021 sin demasiada turbulencia. Ese es un escenario, a mi juicio, es como siempre esperar lo mejor, digamos, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la política económica no está bien el de siempre hacer políticas, digamos, pensando que se te va a dar siempre el mejor escenario, ¿no? Y es un año electoral, como venís marcándolo vos muy bien, digamos, donde siempre la demanda de pesos cae, la demanda de dólares aumenta, como la cara de la moneda, la demanda de pesos, porque los argentinos, en general, en los años electorales, decidimos dolarizar nuestras carteras, por lo menos en flujo seguro, digamos, ¿no? Y los dólares van a lucir escasos en ese contexto, donde surge aparte un tema fundamental, que es que va a haber que usar bastantes dólares para importar energía este año, ¿no? Estamos dándonos cuenta ya de la actividad del gobierno en la materia, fíjate que se licitaron los famosos barcos de gas licuado, o sea, se está anticipando todo lo que hay que hacer para tratar de tener el gas suficiente durante el invierno, para no tener que usar demasiados combustibles alternativos para la generación eléctrica, porque eso significa varias cosas. Importar significa, ya sea de Bolivia, de los barcos, o eventualmente de Chile, te aumenta el uso de reservas, y usar combustibles alternativos te aumenta el ticket fiscal, con lo cual el tema energético le juega en contra al ministro, digamos, en su escenario de tranquilidad, por decirlo, de tratar de apostar a generar tranquilidad en la sociedad. Así que yo veo que probablemente hacia las PASO, de hecho también esta idea de postergar los PASO, más allá de consideraciones sanitarias, yo creo que tiene que ver, acordate que con las PASO siempre, es cierto que en un año de elecciones medio término la demanda de pesos cae menos, la demanda de dólares aumenta menos, que en un año electoral de elecciones presidenciales, pero lo que hemos visto en todos estos años es que antes sin PASO, la demanda de dólares crecía hacia dos meses antes, por decirlo de alguna manera, hacia agosto, septiembre, previo a la elección general, o de medio término. Ahora con las PASO ese proceso se anticipa un poco, uno empieza a tomar decisiones, es decir, che, qué pasará con las elecciones un poco antes, o sea, se anticipa si querés a comienzos de la primavera, las decisiones de portafolios, si dolarizás o no, y a mí me parece que eso va a ser un tema, y se va a notar en el mercado, no estoy pronosticando una aceleración descontrolada, pero va a depender mucho de las circunstancias, y la verdad, Adriano, tenemos un signo de pregunta enorme por delante, que es cuál va a ser la evolución de la pandemia, las restricciones, la segunda ola, la tercera ola, la vacunación, o sea, un montón de imponderables por delante, donde lamentablemente por ahora el gobierno no ha dado demasiadas señales de ser eficaz en la materia. Está el riesgo país de Argentina en estos momentos en niveles de 1.600 puntos, 1.550, recortó un poco en los últimos días, el ministro Martín Humán viajó a Estados Unidos, está en estos momentos en Nueva York, va a estar en Washington también, busca convencer a los inversores, ¿pensás que es posible convencer a los inversores, convencer a los fondos, atraer nuevamente capitales a Argentina, o es prácticamente una tarea imposible, sin señales claras desde lo económico y desde lo político también? Yo creo que no la tiene fácil, yo creo que la tiene fácil con el fondo, a mí no me preocupa mucho la negociación con el fondo, yo creo que ahí se va a llegar a un acuerdo que probablemente involucre algo de dinero fresco también. Las inversores privadas, como te decía antes, estamos, por decir, en general, muy afectados por esa sensación de que este gobierno no es un gobierno que vaya a lograr cambiar las expectativas, que logre transmitir que estamos en el medio de un cambio de régimen, de que el futuro puede ser mejor, y que se va a poder cumplir las promesas que está haciendo. Yo creo que todavía sigue operando en un contexto de muy baja credibilidad, y un año electoral no le ayuda, ahora uno saca las cuentas a nivel de diputados, que tienen la ventaja de que el gobierno pone mucho menos en juego que la oposición, porque se está renovando una muy buena elección que fuera del 2017, para lo que era entonces el oficialismo, para el macrismo, entonces con poco el gobierno consigue incluso ganar bancas, probablemente en la Cámara de Diputados, las encuestas hablan de que le van muy bien en los distritos grandes, o sea, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, el gobierno no le está yendo bien, con que le vaya bien en los grandes centros urbanos, con eso puede incluso ganar algunas bancas, entonces yo creo que Guzmán, el discurso político me parece que lo puede ayudar de alguna manera, es decir, miren que no nos va, por más que la situación económica no mejore demasiado, por más que no seamos muy buenos manejando la pandemia, no sé cómo se va a animar a decirlo todo esto, lo que estoy diciendo yo así tan francamente, pero los inversores lo saben, están mal en las elecciones, estoy aquí muy mal en las elecciones, para que realmente quedemos debilitados, en la segunda fase del mandato, y ahí podemos seguir haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora, tratar de mantener cierto grado de coordinación nominal, y ir ajustando lentamente el déficit. Ahora, todo lo que dice y lo que haga, lo hace en un contexto, como te decía antes, de muy baja credibilidad, a mí me parece que va a ser difícil comenzar, ahora el atractivo está por el lado del rendimiento, es muy difícil, casi no tenés países que emitan, o que estén dispuestos a endeudarse a las tasas, que estaría dispuesto a endeudarse la Argentina, entonces, me parece que eso es un incentivo grande, a través de algunos fondos más de carácter especulativo, inversores más de carácter especulativo, de si ingresar, y alguna inversión institucional grande, que tenga que hacer algún movimiento políticamente correcto, también lo haga. Estoy pensando en bancos de inversión, que por ahí deciden acompañar a la Argentina, por lo menos en alguna colocación internacional, pero que no va, de todas maneras, Adriano, eso no reduce de manera significativa, la necesidad del tesoro, de descansar en el Banco Central, para financiar su déficit. Luis, en este contexto, en este escenario, que muy bien describiste a lo largo de nuestra charla, bueno, ¿cuál sería la recomendación para ahorristas, trabajadores y empresarios, que nos están escuchando? Siempre, y los que me conocen, saben siempre que yo, lo primero que les digo, es si todavía generan un flujo, si todavía están activos, por algún lado, de alguna manera, lo más importante es dormir tranquilo, cada uno sabe muy bien, cómo duerme más tranquilo, si es con los hilos bolsa en el campo, los dólares en la caja de seguridad, o con ladrillos, por decir de alguna manera, cada uno sabe cuál es esa combinación, que le permite estar tranquilo, yo creo que este es un año, donde me parece, como tantos otros que tuvimos en el pasado, es un año donde, la mejor estrategia es ser conservador, y si a fin de año te arrepentís, tendría que haber hecho otra cosa, porque habría ganado tanto más, pero a fin de año no perdiste, eso ya sería un gran mérito, y ahí viene el tema, contra qué te medís, qué significa perder, pierdo en dólares, pierdo en granos, pierdo en ladrillos, me parece que hoy, Argentina no es un mercado, en el cual uno puede decir, bueno, con esto me aseguro una renta de tanto, y le gano a tal o cualquier cosa, yo creo que hay que ser más bien conservador, porque pueden pasar cosas, diríamos, ahora, si me estás preguntando por activos globales, vos sabés muy bien, porque me conocés, yo no soy de los que, no me gustan mucho las bitcoins, o sea, estas monedas virtuales, yo no, la verdad, están de moda hoy, están muy de moda, hay mucha gente que está muy entusiasmada, hay mucha gente muy hábil para salir a venderlas también, pero yo no, la verdad que no, me parece que, de nuevo, uno puede hacer una inversión especulativa, en la cual pongas el 1% de tu portafolio, ahora, decir, voy a poner una parte significativa de mi portafolio, pero en bitcoins, yo diría que no, ¿me entendés? Todo depende, yo creo que hay que ser muy conservador, y sobre todo muy diversificador, cuando vos todavía tenés activos físicos, y flujos que se generan en la Argentina, ¿no? Dormir tranquilos, no perder, nos quedamos con esa idea Luis, y te agradecemos muchísimo estos minutos que estás tomado para hablar con nosotros. Siempre es un placer, hasta pronto. Gracias.